Puede ser, puede ser. A lo mejor ya habían practicado junto a Evelynn, que por cierto ha tenido un protagonismo un tiempo hasta parte de las diferentes regiones y no es rara realmente verla. De hecho me sorprendía no verla antes Evelynn en Worlds. Ahora, por otro lado, hay mucho carry en las filas de R7, ¿no? Hay mucho daño per se, pero me preocupa de que campeones asesinos que tienen esa particularidad de devorarse los carry como es Wukong, por ejemplo, termine pasando un poco la cuenta, que también se sacrifican para poder apoyar a la escuadra. Empieza entonces la partida. Shadow con Alistar caminando a cubrir cada uno de los puntos de la jungla. Prestemos mucha atención al carry central. Alonet, la clave por la cual sacamos la victoria el día de ayer con su Oriana, que tuvo una sonda de choque increíble, va a estar jugando con un Lucian para obtener la presión en el juego temprano y a partir de ahí conseguir ventaja para el equipo. Con una C, así que tenemos el AC posta y el Shadow posta. Somos la posta. Literal, así que hay que ganar nomás. Hay que hacer caso en base a lo que tenemos y a ver si ahora sí nos llevamos el triunfo. Fácil no va a ser esta partida, ya lo sabemos con antelación. Es un Lucian en contra de Cassiopeia que está, de hecho, con el Miasma, ya saben, ese veneno moradito que tiene el piso, va a evitar la gran capacidad que tiene Lucian para poder ganar los intercambios en medio, que es la movilidad. Así que, como lo adelantabas, Gontos justamente va a tener que ser secundado con la jungla, ese que veíamos en pantalla. La réplica, si es que quiere ser un poco más tanque. Réplica lo que le permite es quedarse pegado a la persona que pueda levantar para luego después con su ataque básico poder estunearlo. Muy buen sentinela ahí por parte de Yao que nos permite obtener visión y que Santas no puede hacer de la suya. Sí, casi. Uy, no, pero ahora parece que sí lo he conectado, pero tranquilos. Ahí está el testarazo, correcta opción para iniciar. Es un S-Real, sí. Si no la consigues, no pasa nada, va a escalar bien. Pero darle una ventaja a la Camille para que pueda estompear al Wukong puede ser una ventaja muy, pero muy importante. Y ya veíamos cómo le forzó la teletransportación. Ojo con esto. ¡Oh, buena, buena! Está llegando en todas las líneas, básicamente, R7. Alonet en el carril central casi se lleva a No Man's. Uy, cuidado, dentro del carril inferior. Cazaban un poco a Lesa. Media vuelta, a ver si puede desquitarse un poquito. Efectivamente, buen intercambio. Lo mantuvo totalmente controlado y logró defenderse de buena manera. Me gusta el carril superior para que hace y pueda obtener toda la ventaja del mundo. Uy, no, que no se confía Alonet. Por favor, esto es una trampa que se retire. No sé si lo alcanza a hacer. Parece ser que sí, van llegando los refuerzos. Ojo con el daño. Alonet castigado brutalmente. De hecho, no alcanza ni a cargar el corazoncito. La provocación por parte de la señora que finalmente decide que no. Y se repliegan. El carril inferior. Un poco de cariñito por parte de Santas en contra de Shadow. No pasa mayores. Del daño que le hicieron con ese cetro vampírico. Que es clave. Porque sabe que esta línea no va a ser de impactos fulminantes. Sino que va a ser un poco de desgaste, ¿no? Entre el miasma, los venenos, lo que maneja Cassiopea. Necesita mantenerse arriba a Alonet metiéndole presión constantemente a la línea. Vemos una invasión por parte de José de Odo. También se acerca a Shadow para asistirlo. Totalmente empujado al carril inferior, por lo cual tiene la prioridad. También se está yendo a base No Man's. Puede ser que se venga un dive en estos momentos, pero es bastante complicado encontrar un Nautilus. Sí, sería muy arriesgado. Shadow, de hecho, recibió gran parte del daño en intercambio. No vale la pena. Tanto riesgo. Les hace desesperas. Ha sido un torretazo. Terepee. Van por la primera sangre. Esto se está alargando demasiado. Le podría dar tiempo a la escuadra de gol para responder. Se lanza con todo Asi. Bien, 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 bien. Van a buscar esa primera sangre. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Última al de acá. Ahí está. Ya, ya está. Se lo termina llevando finalmente Leza. La primera sangre a replegarse ya. Hicieron un muy buen trabajo la escuadra de R7. Invirtieron bastante, pero les terminó resultando. Sí, teletransportación. Gracias a la ventaja que consiguió Asi solo. Además, ya tiene 20 súbditos de diferencia en contra de Gukong. Valió completamente la pena. La primera sangre para R7 que le lleva 1.200 de oro. Solamente de pequeñas ventajas que consiguieron en el mapa en este momento. Aprovecha también para hacer el heraldo de la grieta. Nuevo objetivo que queda en manos de R7. Ya están rompiendo en este juego, la verdad. Por ahora, 1.200 de oro de ventaja. Y este heraldo, obviamente, también les va a dar más ventaja para poder llevarse los revestimientos de la torre. Me encanta cómo está jugando R7. Me encanta lo agresivo que entraron en el juego. Sí, me gusta, me gusta que no solo están jugando agresivos, sino que les está resultando de muy buena manera. Saber que Gonto se peina con la cera Efecto Mate de Xtreme. Porque no deja residuos y mantiene su peinado en su lugar hasta por 24 horas. ¿24 horas? Sí, tú también peínate con Xtreme y participa en su promoción. Gana dinero y control de tu pelo con Xtreme. ¿Quieres saber más? Visita arroba XtremeHell México o ganaconxtreme.com. Hashtag ganaconxtreme. Mientras tanto, vemos cómo va a ser el dragón de los infiernos. Vieron a José de Odo en el carril superior. Y a partir de ahí, aprovechan la ventaja para ser este dragón. Como se dieron cuenta, yo no soy tan otaku como un corsario. No dije nada ni nada por el estilo. Claramente. Si estaría Calypso, sí lo hubiera dicho, ¿no? Y bueno, la aprovechó sacando este objetivo importante para ellos. Ojo a la pescada. Uy, se viene pelea. Pero está José de Odo y ellos no saben que se encuentra ahí. Pero también se acerca... ¡Uy, mira! Muy buena, muy buena el tesorazo. Atento con esto, José de Odo. ¡Bien, José! Se logra llevar al asesinato sin problemas. ¡Oh, murió Santa también! Se terminan llevando a Santa en un segundo. Dos contra uno. Es un tres contra dos. Podría ser esta la oportunidad. ¡Salió perfecto! ¡Salió perfecto! Pero se va enreplegado. Ojo, Dina Loned. Se viene. Aquí está. Este es R7 dominando. ¡Uy, muy buena mirada! Betificante, sin embargo... ¡Muy bien! ¡Vamos, R7! Ahí está. Con todo como debe ser. Se lleva al asesinato sin problemas. 4-0 el marcador. Increíble el juego de Latinoamérica. Todo el chat quiero que diga ahora ya. ¡Vamos, R7! Ahí está. Esta es la oportunidad de seguir avanzando en World. ¡Qué bien, R7! No lo puedo creer. No sabían que José de Udo se encontraba ahí. Aprovecha esto. Josecito y se lleva el asesinato. Por encima de Gadget sale todo perfecto. Santas también se adelanta demasiado. Consigue tres asesinatos. La torre por completo del carril inferior. Estamos. 4.500 de oro arriba al minuto 2. Podríamos ya decir de este grupo, que es Unicorns of Love, que hasta ahora viene invicto. Veamos cómo sigue manejando R7 para ver si puede acrecentar aún más esta ventana. ¡Oh, puede ser otro asesinato! ¡Cae Gadget! ¡Vamos, R7! ¡Otro asesinato más! En un parpadeo, en un segundo, Gadget quedaba mal parado y lo castigan al instante. Y lo que decíamos, ¿no? Alonet, junto con José de Udo, el jungla con el mid, están haciendo de la suya. De hecho, hasta el propio coach de Unicorns of Love temía de esta combinación y ahí está el resultado. Hace, tiene que estar con cuidado. Sabe que el resto de los integrantes de Unicorns of Love tienen la prioridad en el carril superior, pero está aquí detonado, buscando una chance de cerrar esto con broche de oro en la parte superior. Si no es el caso, tal vez en otro ángulo. ¡Oh, cuidado! Atento. Atento, ¿para dónde vas vos? ¡Uy, sería complicado! Menos mal que tiene el decoy para poder distraer un poquito. No pasa a mayores, pero sabe que está jugando bajo presión. Como deben hacerse. Y aprovechando cada ventaja, cada palmo que cede Unicorns of Love para poder acrecentar aún más esa brecha en oro a su favor. En estos momentos, cuando vienen las siguientes peleas, hay que ver si tenemos ventaja en objetos para ver el dominio de objetivos. Y parece ser ese es el caso. Ni siquiera lo quiere pelear. ¡Uy, cuidado! Atentos, Alonet buscando un ángulo. En Ananasi, con todo se va a lanzar. ¡No! ¡Se lo va a letear prácticamente! ¡Chigase! Con todo se lanzaba. Cuidado, lo clavaban al piso. Muy inteligente su jugada por parte de Santas. Sin embargo, el uno contra dos. Lo terminan dominando. Viene ahí por parte de Asa. Es el milagro. No se logra escapar de a tiempo. Logran llevárselo al asesinato. Cuidado, atentos. Viene Bucón. Vos, el jefe, intentando hacer algo. Mientras tanto, Nomad por el banco. Entraba José León. ¡No agarran! No van a empezar a niquear. ¡Uy, despeño, los destellos! ¡No se cerraba! ¡No te lo puedo creer! Esa dulce caricia. Se terminó llevando el asesinato. ¡Increíble lo que está jugando! ¡Exterminio! ¡Es el exterminio por parte de R7! Latinoamérica que empieza a lucir. Sano un 10 a 1 el marcador. Estamos ascendiendo a casi 10. ¡Escaza el sueño, Gonto! ¡El sueño se está cumpliendo el día de hoy! A ver quién se expone. Nivel 12. Ya está José en contra. 10 de Ananasi que está muy cerca de completar el Rabadon. También un tema muy importante, mientras querían perseguir a vos, es el tema de que tienen ya tres Fajines. Muy inteligentes. Dijeron, ok, tenemos la ventaja. ¿Cuál es la única manera que tenemos de perder? Es que Scarlet nos agarre a uno de nosotros y nos cueste la vida. Así que ya hay Fajín en la Camille, en Alonel y también en Leza. Muy, pero muy inteligente. Sí, Leza era el último que faltaba de estos últimos tres recién mencionados, que es Scarlet, Fajín. Son los que están metiendo daño. Son la amenaza real en contra de Wall. Se termina ganando. Y además su castigo pega más. Tiene dos niveles de ventaja. Cuidado, atentos. Van a forzar otra pelea. Tiene la ventaja en ese momento. Con todos adelantan. Mira, mira, mira cómo Ananasi que se acercan. ¡Listo! Totalmente por parte de Alonel, que no perdona. Y es otra Sassi Gato más que suma y sigue. A favor de R7. ¿Se viene Varón? Podría ser una oportunidad. Es Varón sin jungla. Es Varón sin jungla para el Unicorn for Love. Lanzarse aquí podría condenar la partida. De hecho, si lo hacen, y obviamente recién asegura el Varón, podrían terminar la partida acá. Ojo con esto. Va a buscar un flanco. Es siempre complicado un Varón tan temprano. ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! Vean lo que hizo. Levantó a tres. Se logran llevar el Varón. Y con esto ya están ganando. Se va a lanzar. No más Sassi con todo lo que tiene. Vamos a ver si se puede llevar un par de asesinatos antes de caer. Termina quedando expuesto. Se lo van a llevar. Leza al daño. Ojo con el daño de Leza. Se va a lanzar en contra de José. ¡Dónde está Dulce Caricia para las casas nomás! Faltas de respeto. Insolentes, les dicen a los chicos del Unicornio, que por mucho amor que sean, no alcanza para amar en contra de R7. Mira. Mira a los roedores. Les veo aquí los dientes a ese Unicornio. ¡No, Leza! ¡No, Leza! ¡No, Leza! Se quita Love. Tiene ahí el fajín, pero viene de una cadena controlada. ¡No, no, no! Eso no se hace. Eso no se hace. Cuidado, ya va entrando por el flanco. Tiene daño José de Odo, pero no sé si tanto para 3. Es para ir a buscar en 1v1. Están encerrados. Están encerrados. Sí, podrían caer aquí los 3. Ahí están los refuerzos. Con este sí que no. Con este sí que no les sale. ¡Ojo! Ahí están. Expuestos en su totalidad. ¿Para dónde creen que van? La ratita sale ahí de los matorranes. Sale de sus mazmorras y empiezan a caer brutalmente. Se adelantaba. Hace buscando un asesinato en contra de Nomans. Quedaba algo solo. Alonza ahora se adelanta. Cuidado con otro 1. Viene por el franco. Ahí está. Se va a llevar un asesinato más. Pateado directo a tu jaula. Los patea de la nada. Y se van a llevar otro exterminio desfasado en este último intercambio. Tenemos varón. Tenemos 12.000 de oro de ventaja. 16 a 3 en asesinatos. José de Odo va a cazar a Santas. Lo va a ir a buscar y a ver si alcanza. Le tiene una cantidad de ventaja al nivel. Y le tiene unas ganas. ¡Oh! ¡Qué alcanza! ¡Qué hacer! ¡Déle teatres! ¡Qué bonita! Ya está esa dulce caricia. ¿Qué? Acompañado. Hay que tener un buen par de ganas de ganar para sacarse sus piedras como esos. Porque la verdad, obviamente, tiene un riesgo. Pero por ahora, solo beneficio. ¡Oh! Mira para dónde vas. Lo cazaba bajo la torreta. No alcanza. No hay chance. Lo que le pegó. 1112 de daño. O sea, trajo el Tanax. Trajo el Raid. Listo. La cucaracha para la casa. Nada que hacer. La destruyó en un segundo. Exterminatres. Y cuidado, eso sí. Shadow que se le podría complicar. Mete todo el daño que pueda. Le danza la carga a las profundidades. Sale fuera del rango. Y será el único que tal vez... ¡Se salva! ¡Se salva! ¡No te lo puedo creer! Lo que está jugando R7. Shadow se está luciendo entre medio de todos. Es increíble lo que está haciendo R7 hasta ahora. De una forma impresionante. Y contó una duda. Si es que los jugadores de Uola haciendo esa jugada eran unos roedones, ¿qué pasaría entonces con las que están poniendo? Yo siempre confío en el chat, ¿no? Hablando de... 11. Le llevamos 4 niveles de diferencia al jungla rival. Y va por vos. Uy, cuidado. Ahí va por vos. Se lo podría llevar. Falla por muy poquito. Igual a ver si le da el rango. No. No termina haciendo. Va a tener que salir de ahí de alguna manera. Le vienen los todos encima. ¡Oh! El daño que está pegando. José Odo sí cae aquí a perder las marcas del Mejá. Y nada que hacer. Ha perdido unas cuantas. Unas 10, de hecho. Le va a doler bastante. De hecho, se toma la cabeza. Erradicar al varón. Entonces, algo de tiempo más le va a tomar. ¿Recuerden quién? Viera Shadow. Viera Shadow arriba. Mira. Mira el daño por el partadón. Shadow por el flanco. Levanta 3. Perfectamente iniciado. Mientras tanto, derriten. En un segundo. A ese pobre de santas. Queda expuesto. Se repiega. A nojo el varón que está pegando la escuadra de R7. Eso es lo que pega el exterminio. Lo que también es el exterminio. Saltó por los cielos el gancho legendario. Ahí sonaba con todo. Las trompetas del triunfo se lanzaban para llevarse el asesinato. Cuidado. Van a buscarlo por la retaguardia. No lo van a dejar en paz. Viene el exterminio. Un golpe más para la casa. Chao, chao. Le vamos a decir. Se termina. Ahí se está. Se llevan rápidamente. Se exterminan y con esto podían cerrar la partida. Latinoamérica está más vivo que nunca. Latinoamérica consigue su segundo punto en este mundial. Lo va a conseguir con todo. Vamos empezando a preparar la garganta. El chat. Quiero que todos digan go R7. Lo estamos consiguiendo. Esto es increíble. Míralo al rostro de los chicos. Hace José Dodo todo el mundo. Cuéntame. Gonto. ¿Qué tenemos? Tenemos GG para R7. R7. Puntazo que saca en estos momentos. Nos colocamos con dos victorias en este grupo. Y estamos más vivos que nunca. Muy cerca de pasar a la próxima etapa. Increíble lo bien que jugaron esta partida. Un stop de principio a fin.